Lo que hasta ahora se hacía utilizando el microscopio, ahora se hace a través de estos escáneres de última generación. El Complejo Hospitalario Universitario de Granada ha implantado este sistema de patología digital que permite el estudio del 100% de las biopsias generadas en todos los hospitales de la provincia. Los patólogos somos los notarios de la enfermedad. Son sofisticados escáneres de preparaciones, robots que son capaces de digitalizar la imagen microscópica en imágenes de alta resolución que se almacenan en la nube. Las muestras de los pacientes llegan a esta unidad, donde se realiza una primera valoración de las mismas. El sistema de reconocimiento de voz acelera este proceso. En su superficie se observa una lesión sobrelevada. Las muestras, tras diferentes pasos, se preparan en pequeñas láminas transparentes que llegan a los escáneres. Este sistema convierte a Granada en referente internacional. El Departamento de Anatomía Patológica de Granada, en este momento, lidera esta iniciativa en España. En Europa solo hay dos hospitales más que tengan la capacidad de digitalizar todo el trabajo diario que se hace en el laboratorio mediante métodos análogos a los nuestros. Al tener las imágenes digitalizadas, el especialista ya no tiene que manejar las muestras y cuenta en la pantalla de su ordenador con las imágenes virtuales que facilitan el diagnóstico de los pacientes. En caso urgente, nos lo escanean en segundos y podemos dar un resultado inmediato. Podemos incluso compartir con otros compañeros que están a distancia, que eso es muy importante. De cara al paciente puede tener un diagnóstico más rápido y además sus muestras estarán disponibles en su historial, digitalizadas. Esta unidad es capaz de estudiar hasta 1.500 pruebas diarias.